El 12 de septiembre de 1977, Steve Biko fue declarado muerto en una prisión de Pretoria, Sudáfrica. La policía dijo que fue a causa de una huelga de hambre que hizo el man. Huelga de hambre que le dejó el cuerpo lleno de contusiones y un severo trauma en el cráneo. El que el man se hubiese muerto en un reconocido centro de tortura no tiene nada que ver. O sea, ¿cómo desconfiar de las instituciones? ¿Sí o no? Los policías lo molieron a golpes para que recibiera comida y no se muriera de hambre. La nena fue la que se encargó de que la violaran. En fin, Cry Freedom o Grito de Libertad narra la última etapa de la vida del viejo Steve. Película de 1987 dirigida por Richard Attenborough, el mismo de Gandhi y Chaplin. El cuchito de Jurassic Park. La atención se concentra en la amistad que surge entre Steve Biko y el periodista Donald Woods, representados por Denzel Washington y Kevin Kline. Woods, un periodista blanco que por más liberal que se considerara, creía que el discurso de Biko era incendiario. Biko, un activista acérrimo por los derechos de su pueblo, acuñó el concepto de conciencia negra, que fue rechazado como terrorista, incluso racista. Racista por el gobierno blanco, el apartheid. Racista háganme el hijo de favor. Siglos de opresión, una voz que se levanta en contra y ya es declarado terrorista. Eso sí, el gobierno es una democracia y un estado de derecho. Cualquier parecido con el tricolor patrio es coincidencia. Que digan de mi todo lo que quieran, parce, tome resbala. Matarife. Narcoguerrilleros, lobardo, en tu telazgo no. Tome. La película vale la pena muchísimo, no solo por lo bien hecha, las buenas actuaciones, la fotografía y toda esa vaina. Es pertinente con la realidad colombiana, donde se asesina un líder social cada tres días, en promedio, en este gobierno, en donde las clases privilegiadas, sin importar el nivel de incoherencia, miran con desprecio cualquier estrado diferente a su esfera, y cuyo único bienestar que interesa es el propio. A Vico le decían, conciencia negra, si ustedes más bien son marrones, y ustedes son más bien rosados y se hacen llamar blancos. Mamando. Esa incoherencia en la misma de, no los están asesinando, son líos de faldas. El ejército es una fuerza letal que debe entrar a matar. Algo tuvo que hacer esa niña para que los soldados la violaran. Lista interminable. El espejo que esta película ofrece, respecto a la censura, donde la libre expresión es solo de ellos, el señalamiento e irrespeto a la oposición, el abuso de la autoridad, el racismo, una historia de hace décadas en Sudáfrica que muestra como una idea, la ilusión de cambio. Si se atesora y se defiende, puede cambiar la realidad por perdida que parezca estar. Y bueno, luego se escuchan el temota que hizo Peter Gabriel dedicado a Vico, y el de Steel Pools. Y de paso se preguntan, ¿por qué ni el cine ni la música comercial en Colombia abordan estos temas? ¿Por qué será? Cuídense y vean cine, mucho cine.